Gracias Radio República por este momento, les habla el Vicepresidente Nacional del Partido por la Unidad Democrática Cristiana en Cuba, Yelky Cruz Rodríguez, de Expreso Político, y aprovecho este marco para denunciar públicamente un atropello a los derechos, a la libertad, a la justicia social del ciudadano cubano, el prese del 2015 en horas de la mañana, que salíamos del municipio de Consolación del Sur con unos paquetes de alimentos sellados de importación extranjera con permiso aduanero y todo sea todo legalizado y fuimos detenidos por la policía y el jefe de la policía, un teniente coronel de aquí de la provincia de Pinar de Río, que a mí personalmente me arrebató el celular de la mano a mi esposa, la policía que la estaba conduciendo, le dio patadas por los pies y la tiró arriba de la patrulla de una manera brusca y violenta y de esta manera fueron detenidos, tiradas para la patrulla, mi esposa es la delegada provincial de la Flamora aquí en Pinar de Río, que se llama Just Lady Romero Becerra, y los dos fuimos conducidos por esta patrulla para la unidad de la policía con estos alimentos ya mencionados, del cual tenemos alta de ocupación hecha por estos efectivos de la policía y que dicen que no nos los van a devolver y aquí estamos exigiéndole de manera pacífica, delante del gobierno del municipio de Consolación del Sur, la devolución de estos alimentos, que verídicamente se ve que no tienen ningún carácter comercial, sino simplemente es comestible. Estos alimentos ocupados de esta manera brusca y violenta por la policía aquí de Consolación del Sur, le damos gracias a todos los que nos lo donaron porque es una donación humanitaria para los ciudadanos activos, defensores de los derechos humanos y de la dignidad humana aquí en Pinar de Río, Cuba, producto de la persecución y represión que tenemos, que no podemos trabajar con el Estado, no podemos mantenernos económicamente y esto es una simple ayuda humanitaria de alimentos, más nada.